Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendiendo Arduino. En este vídeo voy a hablar de cómo preparar el IDE, el entorno de programación de Arduino, para usarlo con el SP8266. Recordad que todo lo que estáis viendo en el vídeo está en un post de mi blog de aprendiardduino.com. Os dejo el enlace en los comentarios. Muy bien, pues ya vimos en un anterior vídeo, aquí os dejo el enlace, como es el hardware del SP8266. Y ahora vamos a usar estas dos placas, la Wemos D1 Mini y la NodeMCU, para programarlas con nuestro entorno de promoción Arduino. Lo primero, instalar los drivers. Cuando nosotros colocamos una placa Arduino, no hace falta instalar los drivers de esa placa. ¿Por qué? Porque ya cuando instalamos el IDE, ya vienen instalados por defecto, ya nos los instala mejor dicho. Si no, en este caso, estas dos placas llevan unos chips, unos conversores de USB a puerto serie, que son los que debemos instalar. En el caso de la Wemos D1 Mini, aquí os dejo los dos enlaces, que es donde podemos descartarlos. Simplemente esta placa lleva un chip CH340G, que necesitamos instalar el driver. Y nos va a convertir del puerto USB a un puerto COM virtual. En la página oficial de Wemos, tenéis los drivers para Windows y para Mac. Y en la web oficial del fabricante, también los tenéis. En este caso, está en chino, pero se ve fácil cómo están los drivers para Windows, para Linux y para Mac. En el caso de la NodeMCU, lleva otro chip, que es el CP2102 y de Silicon Labs. En este caso, es mucho más sencillo, porque es ir directamente a en este enlace, donde están los drivers oficiales. Ya veis que, en función de vuestro sistema operativo, vos lo seleccionáis y lo descargáis. Vamos a preparar el IDE de Arduino, el entorno de programación de Arduino, para poder programar estas placas. Esto ha sido gracias a que la comunidad ha hecho un cross compiler, es decir, un compilador cruzado, de forma que, con el mismo lenguaje de programación que conocemos de Arduino, me lo traduce al código máquina de este microcontrolador. Es completamente diferente al código máquina, que entiende uno de los microcontroladores de Arduino. Eso es lo que se llama el Arduino Core de SP8266. Aquí está la página web del Core. Incluso, todo lo que vamos a hacer ahora de preparar, lo explica aquí perfectamente. Hay otro tema que es el reference, es decir, la referencia de programación del SP8266. Pues aquí tenéis dos enlaces, son muy similares, donde habla de cómo programar. Incluso, por ejemplo, si vamos a la parte de Wi-Fi, que es diferente, a Arduino, pues realmente han hecho una librería para programar el Wi-Fi, que se comporta casi similar a la librería Wi-Fi oficial de Arduino. Casi lo que podemos hacer es, en un mismo programa que ya hemos hecho para Arduino, sino, con unos cambios muy pequeños, podemos pasarlo a un programa para el SP8266. Eso ya lo veremos en algún vídeo, en alguno de los próximos vídeos. Por supuesto, además de, con el iArduino, programar nuestros arduinos con nuestros SP8266, tenemos en esta página web un listado de todas las placas de terceros que son soportadas por el entorno de Arduino y, por lo tanto, por el lenguaje de programación de Arduino. Hay un montón. Bueno, pues, vamos a hablar, vamos a hacer un pequeño sumo de qué es lo que vamos a hacer y luego lo hacemos en la práctica. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, este, este enlace que veis aquí, que es un JSON, con la información de las placas de SP8266, lo tenemos que copiar. Y luego, vamos a entrar a las preferencias del entorno de promoción de Arduino y en esta zona, en la zona de gestor de URLs, adicionales de tarjetas, vamos a pegar esta URL. De tal forma que lo que estamos haciendo es, ya le estamos diciendo dónde conseguir todos los, el software necesario para programar las tarjetas. Y una vez hecho eso, cerramos las preferencias, vamos al gestor de tarjetas y ya me va a aparecer aquí, esto, ESP8266. Simplemente le damos a instalar y tarda unos 3, 5 minutos y ya lo tenemos instalado. Vamos con ello. Pues, ya estamos en el entorno de promoción de Arduino y vamos a instalar el soporte a nuestras placas ESP8266. Bueno, simplemente nos vamos a Arduino Preferencias o en Windows Archivo Preferencias y dentro de Preferencias, vamos aquí a la zona de gestor de URLs adicionales de tarjetas. Abrimos, ya veis que yo ya tengo aquí uno para los microcontroladores AdTiny y justo debajo hay que poder tener una línea por cada, pongo una línea, pongo la URL que hemos dicho anteriormente y que tenéis en la página y le damos a OK. OK. Ahora mismo, tal vez no lo tenemos instalado, pero simplemente si vamos a gestor de tarjetas, en aquí en herramientas, placa, gestor de tarjetas, vemos todas las tarjetas que podemos. Algunas están instaladas y otras no están instaladas. Por ejemplo, la que viene por defecto son Arduino Uno, etcétera, pues ya veis que el Arduino AUR volts ya viene instalado. Y ahora, al poner esa URL con el JSON, si buscamos por ESP8266, veis que ya me aparece algo que si no lo habéis instalado no os va a aparecer este enlace y ya lo tenemos. Y ahora simplemente instalamos, ahora en este momento la última versión es la 2.4, le damos a instalar y ya comienza a descargarse de internet todas las herramientas que necesitamos para poderlo. Este proceso dura aproximadamente entre 2 y 5 minutos, dependiendo de vuestro ordenador. Bien, ya lo tenemos, cerramos y ya lo tenemos instalado. Una vez que ya tenemos configurado nuestro entorno de programación de Arduino, para poder programar las placas basadas en ESP8266, la mejor forma de probarlo es usar el ejemplo del Blink, el parpadeo del LED integrado de las placas. Así que vamos a abrir el ejemplo de Blink, o copiar este código, vamos a seleccionar la tarjeta y le vamos a dar a cargar y probar que funciona. Vamos con ello. Bien, pues ahora vamos a probar el Blink, el programa clásico, en un Wemos de uno mínimo. Lo primero que hay que hacer, igual que sería que un lado de uno, es en herramientas, seleccionar la placa. La placa y buscamos todas las placas, aquí veis todas las placas. Al instalar el soporte del ESP8266 para Arduino, nos instala todas estas placas y hay que seleccionar Wemos D1, R2, Admini y Mini. Ya tenemos Blink. Lo siguiente es seleccionar el puerto, COM1, COM2, etcétera, y en este caso, pues el conversor de USB a serie. Le damos a subir, a compilar y a subir. Y bueno, aquí veis abajo el proceso. Siempre el proceso es un poco más lento que en una placa normal de Arduino, le cuesta hacer más cosas, pero bueno, hay que tener un poquito más de paciencia. Hacemos ver en detalle lo que pasa y también a la hora de cargarlo en memoria, al tener más memoria flash es un poquito más lento también. Ya veis, 65, 97 y ya está. Y ya tenemos nuestro Blink, comprobamos que funciona y efectivamente está funcionando. En el caso de querer hacer esto para el NodeMCU, simplemente cambio el NodeMCU ahora. En herramientas, placa, selecciono la NodeMCU. En este caso ya veis que es NodeMCU dependiendo del modelo, si es la 0.9 o los nuevos modelos que están basados en el SP12E. La selecciono. De nuevo también selecciono el puerto, que en este caso es el otro conversor, y hago la misma operación. Ya empieza a cargar el programa. 65%. Y ya lo tenemos. Y efectivamente está parpadeando. Bien, pues ya hemos visto cómo configurar nuestro entorno de promoción de Arduino y cómo cargar un programa simple para ver que todo funciona. Y ahora, pues, lo que os propongo es que reviséis los ejemplos que vienen en la zona de ejemplos al instalar el SP8266 que hemos hecho y busquemos, y que probemos un poco. Yo, por ejemplo, podéis buscar uno que se llama Wi-Fi Scan, que es un escáner de redes Wi-Fi. Aunque luego todo esto lo veremos en un vídeo próximo. Muchas gracias y hasta luego.